El terrorismo vuelve a tocar a Francia. Esta mañana un hombre identificado como Salim Yassin chocó su automóvil contra unas bombonas de gas en una fábrica de productos químicos en el sureste del país. Una persona murió decapitada y varias resultaron heridas. La cabeza del fallecido tenía inscripciones en árabe y junto a ella había una bandera del autodenominado Estado Islámico. El sospechoso del ataque ya fue detenido. Renace la amenaza terrorista en Francia. Hacia las 10 de la mañana hora local en la localidad de Saint-Jontain-Falavier, departamento d'Isère, suroeste del país, dos presuntos terroristas empotraron un coche contra unas bombonas de gas en una fábrica de productos químicos. El hecho, que se presentó en la fábrica Air Products, dejó decapitado varios heridos y un detenido. El cuerpo fue encontrado en las inmediaciones de la zona, aunque por el momento se desconoce si la víctima fue asesinada allí o en otro lugar. La cabeza apareció clavada en la verja de la fábrica junto a una bandera con inscripciones en árabe. Lo que se conoce es que no es un empleado de la empresa. El detenido es un hombre de unos 30 años con presuntos antecedentes penales y vínculos con el autodenominado Estado Islámico. La sección antiterrorista de la Fiscalía de París anunció que abrió una investigación por asesinato y tentativa de asesinato en banda organizada y en relación con un acto terrorista, también investiga los cargos de destrucción y degradación a través de una sustancia explosiva. Este hecho se produce seis meses después del ataque a la revista satírica Charlie Hebdo. Vamos a esta hora a dar los buenos días y la bienvenida aquí en la mañana de NTN24. Desde México, Erick Rojo está con nosotros, coronel en retiro del ejército de Estados Unidos y experto en temas de seguridad. Señor Rojo, un buen día. Hola, Rubén. Buen día. ¿Cómo estás? Hemos despertado con estas tres noticias de ataque casi de forma simultánea. Francia, el ataque a una fábrica, Kuwait a una mezquita y en Túnez ataque a un hotel. ¿Tendrían relación entre sí estos ataques que se han suscitado el día de hoy? La más probable es que no, que son ataques independientes. Los de Yemen y Tunisia tienen que ver con los propios problemas diarios en Yemen. El de Tunisia es una acción nueva y el de Francia lo más seguro es que sea como el ataque a Charles Hebdo, un grupo independiente que tiene atas al grupo terrorista de ISIS. Ahora, señor Rojo, hablamos del atentado de Francia. Hay dos atentados terroristas en Francia en menos de seis meses. Esto porque recordemos el del pasado mes de enero, el atentado contra el semanario Charlie Hebdo. Pero es que el atentado de hoy ocurre cuando Francia está en estado de máxima alerta por estos atentados de enero. Desde entonces, siete mil militares han estado desplegados por todo el país para vigilar lo que ellos consideran los lugares más sensibles, como sinagogas, colegios judíos, estaciones de transporte público. Le pregunto, ¿no es suficiente qué pasa que pese a todas esas medidas que se han desplegado en Francia, vuelven a ocurrir situaciones como la presentada hoy? Porque el que está planeando estos eventos está buscando un lugar donde hacer un impacto. Una fábrica de productos químicos, sin saber exactamente el proceso, siempre invita a hacer un objetivo que puede causar una gran explosión y gran daño. Afortunadamente, esto no fue el caso con el explosivo. Pero veamos quién es la víctima, quién es la persona a quien le quitaron la cabeza. Y las siglas árabes son fáciles de hacer entre los terroristas de casa, los lobos solitarios. Ahora, se conoce, según está saliendo ya información que se va revelando de a poco, el hombre que ha sido detenido no registra antecedentes penales. Por otra parte, la Fiscalía Francesa ha anunciado que su sección antiterrorista se va a hacer cargo de esta investigación. Y ya el Consejo de Defensa de Francia se va a reunir en horas próximas para hablar sobre esto de seguridad. ¿Qué debe salir, señor Rojo, de esta reunión? Ya están en estado de alerta máxima. ¿Qué más se puede decir para blindarse contra el terrorismo? Aquí la protección física es solamente una parte. Es el desarrollo de inteligencia. Ahí es donde tenemos el debate de si las autoridades deben y pueden monitorear todas las llamadas, todos los e-mails de personas que sospechan o no sospechan o buscarse palabras claves. Porque no siempre el que haga el atentado va a ser alguien que tenga antecedentes. Ahora, pero hablemos un poco del simbolismo que envuelve el atentado del día de hoy en el sur de Francia. Porque sin duda llama la atención lo que sucede porque no es solamente lanzarse contra una fábrica y hacerla explotar, sino que dejaron una cabeza guindada en una valla con inscripciones, inscripciones en árabe, con una bandera del autodenominado Estado Islámico. Sí, ahorita lo interesante va a ser es qué es el mensaje en las inscripciones que dejaron, quién es la persona. Obviamente esto es en emulación al tipo de ejecuciones que han hecho en la zona que ocupa ISIS en Irak y Siria. Entonces, si no están atados directamente, están intelectualmente apoyando al movimiento y obviamente los que creen en el terrorismo de ISIS en Francia van a seguir buscando dónde precisamente terrorizar a la población. Y acordémonos, esto causa gastos muy altos. El tener 7 mil militares y policías en alerta constante, alguien tiene que pagar por esto. Estamos dialogando aquí desde México con Erick Rojo, coronel en retiro del Ejército de Estados Unidos y experto en temas de seguridad. Vamos en este momento, señor Rojo, si le parece escuchar lo que ha sucedido, las declaraciones que se han conocido desde Bruselas, donde se encontraba para asistir al Consejo Europeo el presidente François Hollande. Él catalogó este hecho como un atentado de carácter terrorista. Hollande abandonó ya Bélgica para regresar de inmediato a Francia. Vamos a enlazarnos a esta hora con Diana Jallón, periodista de NTN24 París, quien tiene las declaraciones. Diana, un buen día. Así es, Ruth, Karen, amables televidentes, nuevamente empañada la situación de orden público acá en Francia después de que a las 10 de la mañana hora local de este país se diera a conocer esta explosión. La noticia de este atentado terrorista ya confirmado por el propio presidente de Francia, François Hollande. En el saldo son 10 heridos, dos de ellos de gravedad y una persona que perdió la vida. La persona fue encontrada decapitada y su cabeza llena de símbolos árabes y muy cerca a una bandera del Estado Islámico. Grupo terrorista que a través de una página web se ha reivindicado este atentado y ha asegurado que la amenaza sobre Francia continúa. El primero en reaccionar ha sido el propio presidente de los franceses, François Hollande, y ha asegurado que su gobierno va a cumplir con su obligación, que es el de custodiar, el de cuidar y salvaguardar la integridad de los ciudadanos franceses y de todas las personas que habitan en este país. Yo las invito, invito a nuestros televidentes a que escuchemos las primeras declaraciones que sobre este atentado terrorista el día de hoy ha dado el presidente galo, François Hollande. Este atentado fue con un vehículo conducido por una persona posiblemente acompañada por otra y que a gran velocidad se lanzó contra este establecimiento que contenía en la entrada botellas de gas. La intención, no hay duda alguna, era provocar una explosión. El ataque es de naturaleza terrorista. Y ya se encontró un cadáver decapitado con inscripciones. Entonces, en este momento hay una gran emoción, pero la emoción no puede ser la única respuesta. Se necesita acción, prevención, la disuasión. Y por ende, la necesidad de llevar los valores y nunca ceder ante el miedo. Y estar a la altura de todas las circunstancias, no crear divisiones inútiles o sospechas que serían inútiles. Hay que hacer el trabajo que los franceses esperan de nosotros y proteger y al mismo tiempo establecer la verdad y erradicar a los grupos o a los individuos responsables de estos actos. Compañera, Salim Yassim es la persona que ha sido identificada como uno de los autores del atentado del día de hoy en el sur de Francia, muy cerca a la segunda capital de este país, a Lyon. El ministro del Interior ha dado algunas informaciones preliminares sobre esta persona que habría estado fichada en el 2008 por parte de las autoridades francesas, pero de la cual no se tenía un registro desde entonces. Ha dicho el ministro del Interior, Bernard Casaneuf, que al comienzo de esta captura, que fue casi de inmediata después de la explosión, este sujeto no quería cooperar, no quería colaborar con las autoridades y se negaba a dar su identidad, pero finalmente ha sido identificado. Escuchamos las declaraciones del ministro del Interior de Francia, Bernard Casaneuf. La identidad del criminal todavía no es precisa, pero sabemos que podría ser un hombre llamado Yassim Salih. Este personaje había sido fichado en el año 2006 por radicalización y esa ficha no fue renovada en el año 2008. No tenía ningún antecedente judicial. Sabremos con el avance de esta investigación si otros elementos permiten ser más precisos sobre su perfil. Se han dado instrucciones para que avance la investigación y que eventuales cómplices sean identificados y que los autores sean puestos fuera del estado de la posibilidad de hacer daño. Las personas que hayan podido participar en este crimen, terrible, fueron ya arrestados y la investigación permitirá decir si estuvieron implicados y cómo. Todavía es muy rápido para decirlo y la víctima todavía tiene que ser identificada. Tanto el ministro del Interior como el Presidente también han asegurado que el plan anti-Vigipirate que se mantiene en Francia y es el plan de antiterrorismo continuará en su máxima expresión, en alerta máxima en todo el territorio francés. Y es que este nuevo atentado nuevamente pone muy alerta a las autoridades que ya habían anunciado que durante el verano iban a redoblar la seguridad no solamente en las principales ciudades sino también en los puntos neurálgicos del país. Este atentado ha tomado totalmente por sorpresa a todo este país, a Francia y a las autoridades compañeras porque se ha dado en una zona casi rural y se espera casi siempre que estos atentados terroristas tengan lugar, tengan o se lleven a cabo en lugares de más afluencia. Así que ellos tenían muy claro lo que querían hacer y sobre todo recordemos el Estado Islámico ha asegurado que la amenaza contra todo el territorio francés y sus ciudadanos tanto dentro de Francia como en el exterior continúa. Es la información que registramos a esta hora desde París. Compañeras, continúen ustedes con más información en la mañana de NTN24. Diana, gracias por ese reporte desde París sobre este atentado. Vamos a estar más adelante con usted y volvemos a la entrevista con el señor Eric Rojo quien es experto en temas de seguridad. Está con nosotros aquí en la mañana de NTN24. Ya escuchábamos, señor Rojo, nuevamente, François Hollande han agradecido los gestos de solidaridad de los demás países pero ha dicho es importante la ayuda de todos los mandatarios para hacer frente a esta realidad. Terminarla, erradicarla, ha sido la palabra, a estos terroristas responsables de los actos. ¿Qué debe venir ahora de parte de los líderes de la región? Pues si siguen en el curso que han llevado empezando con el presidente Obama en Estados Unidos y todos ellos esperar muy poco, mucha retórica, acción policial interna, pero no tomar la decisión necesaria de mandar tropas de donde sean, no tienen que ser americanas o francesas o alemanas a Siria, a Irak, a apoyar a los kurdos y destruir a ISIS. Siempre y cuando ISIS no sea físicamente destruido y todos los miembros principales estén muertos, esto va a continuar y continuar y continuar. Señor Rojo, usted bien lo decía al inicio de la entrevista que la clave no está en las medidas de seguridad sino también en la parte de inteligencia y le pregunto porque aquí cuando comienza uno a ver ya empieza a salir información sobre el detenido, el presunto autor de este atentado en el sur de Francia, ya se conoce que estuvo vigilado, fue fichado por los servicios de inteligencia franceses entre el año 2006 y 2008 por pertenecer a grupos salafistas, sin embargo, después se dejó de vigilar y cuando veíamos también lo que sucedió en enero con el semanario Charlie Hebdo también con Coulibaly también había sido detenido y después se dejó de vigilar. ¿Qué sucede con la inteligencia francesa que se presenta en este tipo de situaciones? Bueno, cuando tienes varios miles de personas que estás vigilando obviamente hay un ciclo donde puedes decir y en estos casos son personas que dejaron de seguir un activismo obvio y ya no se les dio seguimiento y aquí siempre el elemento importante es el elemento sorpresa. Ya veremos cuando se capture a la otra persona quién es pero el hecho de que es alguien que estaba abajo del radar y precisamente atacaron un lugar no esperado y esa es una estrategia y táctica inteligente no atacar donde se esperan que sean los ataques si esta explosión hubiese estado bien planeada y poder tener éxito de que explotara la fábrica tendríamos una tragedia humana bastante grande además de un atentado pues realmente por suerte para todos fallido. Seguimos actualizando la información de lo nuevo que sale aquí en la mañana de NTN24 sobre este ataque este atentado que ha sido calificado de terrorista por el presidente François Hollande lo que se ha desarrollado en Francia y en toda la región de Lyon la vigilancia ya ha sido reforzada ante la posibilidad de que se produzcan más atentados así ya lo ha ordenado el primer ministro francés Manuel Valls que ha pedido incluso movilizar de inmediato a las fuerzas de seguridad para garantizar una mayor vigilancia en todos los sitios sensibles en esta región particularmente señor Rojo ¿qué les espera a los franceses en estos días? ¿va a ser un poco mayor la alerta de seguridad que deben vivir las personas que visitan Francia lugares emblemáticos de Francia este sitio tan turístico y así como los residentes de allá? ¿cuál debe ser la actuación de estas personas? pues una alerta general a toda la población como se ha dicho si ves algo repórtalo porque realmente es la participación de la ciudadanía cuando ven algún movimiento una acción de alguien que es fuera de lo normal que son indicadores de que algo está sucediendo agradecemos a Eric Rojo coronel en retiro del ejército de Estados Unidos y experto en temas de seguridad por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN24 para hablar sobre este ataque terrorista al que ya acabamos de leer una carta que acaba de emitir también el expresidente francés Sarkozy y él le dice que este es un ataque que el autodenominado Estado Islámico ha declarado la guerra a la civilización no solo a Francia sino a la civilización señor Rojo gracias por acompañar un buen día gracias a todos